La historia del tiempo presente Un día como hoy Primero de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Dactiloscopía, una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas para un caso criminal. Ese hombre fue Juan Bucetich, un astrohúngaro que terminó viviendo en Argentina y ahí descubrió el verdadero poder de las huellas digitales para resolver crímenes hasta la fecha irresolubles. La historia del tiempo presente